No solo estoy buscando una razón Pa' yo buscarte de nuevo En mi mente escucho tu voz Pidiendo que yo jale tu pelo Y una noche más yo tenerte quiero Recordar que un día tú fuiste mía Y tienes miedo Si conmigo vacilaste Te la viviste y te botaste Pero yo seguí mi vida y no pensé encontrarte Ahora pienso en mí Y eso fue el detalle Pero eso no implica que no quiera devorarte a ti Si algún día yo fui el primero con el que Experimentaste lo que nunca llegaste Te digo que no fumaba, yo lo he de aprobar Entre el humo ya apreciaba tu sensualidad Recorrí cada lugar y cada lunar Esa calentura tuya como olvidar Si me tienes mal, no he podido yo olvidarte Y sé muy bien que tú no puedes superar No solo estoy buscando una razón Pa' yo buscarte de nuevo En mi mente escucho tu voz Pidiendo que yo jale tu pelo Y una noche más yo tenerte quiero Recordar que un día tú fuiste mía Y tú tienes miedo Cambié el amor por el dinero Porque el amor no paga las cuentas Hace tiempo que yo me di cuenta Que el tiempo se pasa Voy a ser millonario antes de los 30 Soy un velocista en la rápida y en la lenta Camino tranquilo, a nadie envidio Duermo pensando casero y me despierto activo Solo quiero contigo Baby, recuerda todo lo que hicimos Que me matan las ganas aunque no estés conmigo Que me tienes mal Ya no he podido yo olvidarte Y sé muy bien que tú no puedes superar Menos, solo estoy buscando una razón Pa' yo buscarte de nuevo En mi mente escucho tu voz Pidiendo que yo jale tu pelo Y una noche más yo tenerte quiero Recordar que un día tú fuiste mía Que tienes miedo Y llámenes One Take Music One Take